Por intermedio de los vecinos, bueno, tenemos varios grupos, digamos, que charlamos, digamos, por estas complicaciones, digamos, en la naturaleza, como dijiste. Y bueno, por intermedio de los vecinos colaboramos y, bueno, asistimos lo más pronto que pudimos. ¿Cuál es la asistencia específica que recibieron en esta oportunidad? Y el techo, el techo de la señora, que ustedes lo pueden ver, que se le voló completamente y, bueno, pudimos conseguir las chapas de cine y, bueno, traerla a su casa, ¿no es cierto? ¿Alguna otra asistencia a colchones, mercaderías asistieron o todavía no? Esto es un conjunto, digamos, entre varias instituciones. La municipalidad, tengo entendido que está trayendo ya los colchones y, bueno, algunos vibres alimenticios también que lo dimos nosotros. Así que, y Defensa Civil también que nos dio algunas chapas, así que, bueno, por eso es bueno, viste, que cuando trabajamos entre todos juntos, podemos, digamos, contener y, bueno, salir y ayudar a los vecinos.